¿Así te vas a ir o qué pedo? No, ya. Ya no voy a ir yo a ningún lado, ya. ¿Ora por qué? Porque no tengo ropa. ¿No tienes qué? No tengo ropa. Ah, cabrón, ¿no tienes qué? ¿Entonces qué chingoso es eso? Está invadido, está invadido aquí el pedo, tantas garras. ¿Qué es eso? ¿O son chocolates o qué pedo? Ya no estoy viendo bien. No tengo ropa que me quede. Ahorita me puse, mira, son tres cambios los que llevo y... Estoy bien gorda yo. Ese no me cierra. Al otro ni siquiera me subió. Sigue le tragando, sigue le tragando. Y todavía te echaste cinco tacos en la mañana.